Bueno, yo tengo el honor de estar acompañado con uno de los humoristas colombianos más importantes de la bolita del mundo, para que sepáis. Mi mamá no me va a creer que yo estoy entrevistando al maestro que ya envió como cinco mensajes ya de curvas. No sé por qué, porque él dice que está en muy buena forma. Señores, señores, un fuerte aplauso para Andrés López, a ver. ¡Eh! ¡Qué tal, Adiós! ¡Hola! Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal? Panitas y panes. Y chamos. Y chamos. Y chamos y todo, fíjate. Eso, todo. Me acuerdo mucho, ¿sabes que aquí en Menemisio hay un personaje que hace eso, como usted, la de la vida que hace así? Que se llama Jesús y Chan, que hace, ¡ay, mire! ¡Ay, mire! Este sí, ¿verdad? Así, ¡ah! ¡Ah! Vea, ese es, pero, déntrese ya, vea, déntrese ya que va a hacer, le va a pegar el chiplón. ¡Eso qué es! El sereno, el chiplón, todo ese tipo de cosas, y, y, haga lo que se le dé la gana, me haga el favor. Niña, usted como así, espera, usted como así sale, dice, muchachopita, y usted mismo sale. No, hágase desear, mamita, hágase desear. ¡Hágase desear! Y eso que, y lo que dicen, ¿qué vamos a hacer? 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 Sí, esto que se dan llegar, Sie, esto que llegó, entonces, ¿és, es, eso?... ¿Por qué vamos a decir, eh, así, eh, así, ¿qué es? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Ay, Dios mío! La Pelota de Letras mil, y ahora viene Frutica Picada. ¡Claro, vamos a estar este, este sábado, que este viernes, hoy vienes, es Pelota de Letras mil, en su versión número mil. Y mañana sábado, frutica pica, frutica pica, hay un número mil, claro porque ya hice más de 1200 shows de la letra, 1200 shows en vivo, entonces ya eso cambió, ha cambiado mucho, las generaciones crecen, ya los que eran niños ya no quieren ser nombrados como niños, ya la gente grande empieza a tener más responsabilidades, la gente adulta empieza a aprender más cosas, aparecen nuevas tecnologías como el Wii, el 360, el Xbox, el PS3, aparecen nuevos juegos de video, aparece un juego de video donde ya te mueves, aparece el iPad, aparece el iPod de 80 GB, aparece el iPod, el iPod, como dice mi papá, mi iPod, el iPod, el iPod, el iPod, entonces hay cantidad de cosas que han cambiado, entonces la pelota de letra está viva, es una obra viva, es una obra viva, que se retroalimenta, es como una orquídea. Sí, qué belleza, mira, estás desde ayer aquí en Venezuela, ¿cómo te refiero? Buenísimo. Bien, ché, todo en orden, sí, no, sabroso, yo aquí paso tranquilo, que es uno, ¿qué hay que hacer? Déjame decirte que vas a estar, ayer yo estuve en el teatro donde tú te vas a presentar, de Santa Rosa de Lima, ¿correcto? En Santa Rosa de Lima, sí, sí, allá, en ticketmundo.com. Ahí es donde venden las entradas. Eso, para que, para que averigüen, y todo eso, ¿sí o no? Pero que, en Santa Rosa, en Santa Rosa de Lima, pelota de letras mil. Mil, y mañana, frutica picada, ¿no se la han visto, frutica picada? De cómo es nuestro dating life latino, es decir, nuestra manera como nos echamos, nuestro cortejo para posterior. A ver. Sí, entonces, el cortejo, ¿cómo es el cortejo del latino promedio? O sea, ¿cómo empieza todo? Desde el merengue, el paseo con la familia, porque como papá latinoamericano lo metió a uno, o donde el carro que hubiera, ahí entraba uno, ¿cuánto está? Procundo el río. ¡Pasa! 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 ¡Llámese un campesino! ¡Se nos trae un tractor a un burro! ¡Eso! ¡Pasa, pasa! Entonces, por ahí, entonces, yo anoté todo eso, ¿y cómo se asoma uno a toda la cuestión de ese flujo de hormonas que uno empieza a despejar gracias a Wilfrido Vargas? ¿Sí o no? Wilfrido Vargas todavía te quiere, ¿no? No, uy, yo amo a Wilfrido. Claro, si tú eres, claro, si tú eres, tanta promoción que le haces tú. Y yo logré ser amigo de Wilfrido, o sea, Wilfrido me pasa el teléfono. Pero, ¿cuál es la mejor canción que tú cantas de Wilfrido? Uy, la mejor canción, me encanta, volveré, me encanta El Loco y La Luna y El Carradino de Dos, porque tengo un jardín de rosas, son todos fáciles, tengo un jardín de rosas, y la gente, y la gente, y las sombras en la pared, en la casa, se ve así, tengo un jardín de rosas, 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 yo la cultiven me por un día que no me lo take a mi, no, pero el ritmo, el ritmo de la tambora, el ritmo de la tambora. Hay una versión de Los Amigos Invisibles que es un grupo muy lleno, por supuesto, que la hacen en vivo impresionante. El vos, osé, enséñame a mí, la mujer, son, 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 son los los, son los, son los, son los, son los, son los, son los... Soy el rico malgrado, que viene regando flores, y es como la más bonita, más la hora, mis amores. yo te sugiero que pongas ahi 400 millones de copias vendidas eso como dicen los reggaetoneros eso uy no el reggaetonero cuando canta una cancion reggaetonero manda estadisticas manda e-mails porque dice ya te va a responder en Facebook Lady Johanna manda mensajes osea la cancion de reggaeton sirve como Blackberry escribe para decir quien es el autor de quien quien de todo de todo bueno señoras y señores este maestro del humor lo vamos a tener hoy en el Santa Rosa de Lima a que hora a las 8 hoy a las 8 mañana a las 8 la pelota de letras 1000 la pelota de letras versión 1000 la nueva los que no han visto peloteras casi mañana frutica picada frutica picada a las 8 de la noche Santa Rosa de Lima eso hoy pelota mañana frutica bueno muchísimas gracias Andrés despidete de todo el mundo que se todavía no quiso nos vemos hoy en el 8 este aqui si a la proxima parte carmela loco mire le damos una entrada ahi estamos 2 eso dos entradas listo le dejado la entrada y yo te apoyo dos entradas en la proxima parte carmela loco con los chita ay dios mio chisme visto y oido nos vemos ahorita no se vayan yo no se mañana yo no se mañana si estaremos juntos si te aprecio